Entiende el necio corazón Que no ves que le haces daño Déjala vivir en paz Vete a molestar a otro lado Tuviste tu oportunidad Pero la tiraste a la basura Ella se debe enamorar De quien la trate con ternura De patanes Ella se ha cansado Tu lugar Ya está ocupado Ella tiene derecho A tocar las estrellas De que alguien le diga Cosas tan bellas Como ella Como ella No estorba su camino Y déjala que vuele Le has golpeado el alma Y no creo que encuentres Alguien como ella Como ella Tuviste tu oportunidad Pero la tiraste a la basura Ella se debe enamorar De quien la trate con ternura De patanes Ella se debe enamorar Ella se debe enamorar Ella se debe enamorar De quien la trate con ternura Ella se debe enamorar De quien la trate con ternura Como ella Como ella Y no creo que encuentres Alguien como ella Como ella Has metido la pasta Y ha llorado un ángel Como ella Como ella Como ella Ella se debe enamorar Y no creo que encuentres Ella se debe enamorar